Y ahora con Iván Colón, nuestro guía. Oye, para eso un momentito para que les hables de LittleBigPlanet 2. Bueno, hermano, LittleBigPlanet 2 salió hoy de por sí. Es uno de los exclusivos de PlayStation 3. Bien brutal, hermano. Tú puedes crear tus propios juegos, tú puedes hacer todo tipo de tablas y ya hay 3 millones de tablas hechas con el primer juego que le funcionan al 2. Ok, ¿y qué de diferente tiene el 2 al 1? Bueno, te da más herramientas para hacer juegos. Primero, le mejoraron los visuales, añadieron un montón de cosas, pero ahora mismo tú puedes hacer más tipos de juegos de lo que puedes hacer con el primero. Tú puedes hacer RTS, RPG, vas a hacer juegos de deporte, de carrera, de todo. Y si con las herramientas del primer juego hicieron 3 millones de tablas en básicamente en 3 años, ahora, papi, ahora pueden hacer un tubo y se te llama. Oye, pero yo veo que esto es lo mismo, ¿se puede usar con el Kinect o no? No, no, este juego es exclusivo de PlayStation 3, este se puede usar con el PlayStation Move. Ok. Y con la camarita de PlayStation 9. Ah, ok, ok, ok. Tiene como un mini game de 10 tablitas que se llama Starboy Prehistoric Move, que lo puso un pana tuyo para usar el Move. Ok. Eso te ayuda a pasar las diferentes cosas en la tabla. Está bien, ni de verdad. Fue de mi juego favorito cuando salió el 2007 el 1, y este lo mejoraron en todo aspecto del collector. Little Big Planet 2. Gente, ya ustedes saben, oye, más información para el Giga. Papi, en el Giga.net, o me pueden conseguir en Twitter, Twitter.com Flash, el Giga 947. Eso es así, oye, gente, Little Big Planet 2, lo nuevo, PlayStation. Vamos a pasar con el negro a ver quién los tiene. Yo creo que está con los muchachos de plan B. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!